Vez Televisión El Centro Cultural Quinta Posada de la Luna fue el escenario del homenaje al destacado pintor ecuatoriano Luigi Stornayolo En el evento la poetisa Victoria Cárdenas puso en escena su declamación e hizo mención de sus vivencias con el artista Voy a comenzar diciendo un poema que no es mío es del Humberto Vinues esto se llama La Constelación del Instinto En el páramo en el páramo el agua avanza más rápida que la suma del galope de todos los caballos porque el granizo se me está derrumbando frente a esta cabeza en medio de esta hierba ignorando que existe el mar y también la lluvia yo sé que existe un alfabeto para el viento después de ser del aire y también para el silencio después de haber sido del fuego y también hay otro tipo de lenguaje para las profundidades del centro de la tierra donde una niña como yo no va a tratar de memorizarse todos los poemas del mundo debajo de la sombra de un hombre o de un árbol me estoy olvidando de ese otro tipo de idioma que también existe del páramo de la montaña en donde nace el río el río ese tributario de la furia de todos los espejos porque en el mes de la doble conciencia el aroma de las sílabas es sonoro y hace posible un nuevo aquelarre y el lenguaje del que hablan los hombres que están aquí reunidos pero que ya no existe porque cada sentencia nos conduce al abismo y la única verdad que tuvimos desde el principio fue el incendio porque sabio va a ser encontrar consejo en la muerte ajena que termina siendo propia y más aún en nuestra propia muerte que siempre va a ser ajena porque sabe más el mar sobre nuestros páramos que sobre la suma de todas todas nuestras órdenes eso es Humberto Vinoza sería importante conocer cuál fue tu primer encuentro o acercamiento con el maestro verás era jueves yo estaba saliendo de clases de narrativa con César Carrión que ahora es mi decano era mi profesor en esa época y salimos y dice hay un lanzamiento de un libro y era del Juan José Rodinaz y fuimos fuimos todos y cuando llegamos estaba ahí el UI y luego fuimos a Leno porque ya les propuse ir a Leno y todos me siguieron la corriente y cuando llegué me pasó una cosa muy triste porque en este mundo cerrado del arte es como que cuando uno llega con su carita de niña porque yo en esa época debía de haber tenido mis 19 años me dijeron así como que esta niña que hace aquí o esta niña que hace aquí o esta man que hace aquí o sea hay como que un deseo hacia esa juventud que ya no tienen un desprecio hacia esa juventud que ya no tienen o un algo que todavía no encuentro pero que igual ya no tienen pero el Luigi me dice yo a vos te he oído de algún lado porque me había oído de algún lado y me senté a lado del maestro y el maestro empezó a hablar conmigo y los demás se dieron cuenta que si es que el UI está hablando conmigo a decir que porque algo esta niña tiene y yo creo que ese fue un momento de luz para mí porque me di cuenta que no necesitaba pretender ser nada sino ser yo misma estaba ahí sentada hablando con el Luigi cantando cumbias y riéndonos y me dijo a ver mándate un poema y le dije un poema de memoria porque me sé muchos de memoria y me dijo bacán y desde ahí bueno nos empezamos a conocer luego le conocí también por Gina Gina está ahí también fui un par de veces a su casa empezamos una vez fuimos a la universidad central a la facultad de artes y yo recitaba mientras él pintaba y entonces al principio empezó con un digamos retrato porque eran facciones mías pero luego con la poesía él empezó a capturar todo eso y ahí terminé viendo yo creo que esa fue una de las pocas veces que yo comprendí que mi alma tenía colores pero solo si es que un hombre como él puede verlas o sea solo en manos de un artista como él uno puede descubrir otras cosas de uno mismo porque Luis más que ser un camino creo que es un puente o sea nunca una muralla nunca una batalla siempre es un puente para mí me ayudó como que de cruzar a este río a cruzar al páramo como estaba diciendo antes y no sé siento que de alguna manera me conocí y me reconocí y lo conocí y lo reconozco a él como un amigo como un maestro y como no sé como una luz como una sonrisa se llama velocidad de un padre nuestro me gusta la velocidad me gusta el vértigo me gusta el vacío me gusta el abismo me gusta besar bocas hasta que se me acaben los versos me gusta el invierno me gusta el infierno me gusta tener frío me gustan los sábados llenos de gritos sin mi maestro me gusta como me mira el espejo cuando la oscuridad se me posa debajo de los ojos mis amigos pintan con colores que no existen y el sol se pone triste porque Luigi no ha venido y entonces yo descubro a la noche es esta misma noche en la que nacieron mis huesos y es esta noche maldita que me parió mala me parió quebrada me parió así sin risa porque un día les cuento que quise aprender a volar pero descubrí a la caída lo único que siempre gana es la caída porque cayó esta noche para volvernos tormenta y para que la vida nunca más vuelva a ser para siempre ¿de qué color será la tumba de nuestra muerte si el fondo el fondo de nuestro vaso siempre va a estar lleno pero he crecido no lo dudo me he dado cuenta porque ya no escucho a los gritos de los niños de agua sobre mis lágrimas pero voy andando por este mundo porque un día mis hermanos regresen para poder seguir jugando que somos bombas Molotov extraño esos días en los que rasparse las rodillas solo significaba aprender a estar corriendo y los días donde mi padre nuestro si era nuestro porque la luz está dividida en este momento y solo miro a hombres de cristal porque tengo esta pena de muerte de los niños de la niña ahogada entre mis ojos ya hace mil años se separó Dios de su esperanza para dejarnos vueltas prisas y entonces se nos van a acabar los temblores se nos van a acabar los gemidos y la luz se encenderá de nuevo y nos vamos a dar cuenta de que cuando nacimos el amor ya estaba hecho ¿qué pretendemos? ¿cómo vamos a hacer ese tipo de cosas? lo único que nos queda es agarrarlo con las manos y tirarlo a la basura y deshacerlo después porque a veces también soy algún tipo de futuro pero vengan soy el devenir de vengan soy la porvenida soy el proverbio lo único que queda cuando uno ya no sabe qué hacer es empezar este juego en el que uno debería estar empezando a crecer juego cuando rezo juego que me alcanza cuando crezco juego que me alcanza sin rezar y por eso en este momento voy a comenzar a rezar este es mi padre nuestro sobre la obra de Luigi ¿qué criterio tienes tú? creo que es como un coche que no sabe ni de la velocidad ni de los frenos creo que es alguien que ha venido a cambiar el mundo de alguna manera al menos nuestro pequeño mundo o al menos el centro del mundo en el que existimos te puedo decir que al respecto de la pintura no es que tengan los conocimientos de venirte a decir es que el simbolismo el descontructismo los colores las luz la sombra el barroco no tengo demasiada técnica pero puedo apreciar con el corazón y el Luigi puede dibujar a los fantasmas con vestido yo nunca me hubiera imaginado al diablo bailando si no hubiera sido al ver sus cuadros y al verlo a él que a pesar de que con la otra mano se la sostiene a la derecha y sigue pintando yo creo que es una cosa que a mí me ha dado esperanza ese señor para mí es esperanza me encantaría que estuviera aquí pero si está igual bueno quizás alcanza él la eternidad con sus obras yo creo que hay poca gente que se vuelve eterna yo creo que yo creo que parte de las posibilidades de las condiciones y de las justificaciones del arte es que la gente jamás alcance la muerte sino que se vuelve eterna porque a lo mejor el Luigi no está mañana no está pasado no es en un mes no es en un año no es en una década pero cuando un niño un joven o un viejo un cuadro de él va a reconocer un estornayolo porque eso es tener el trazo el trazo justo el punto fijo y el color exacto para poder decir yo soy el maestro cachos porque si lo es después de estornayolo que queda después de estornayolo la lluvia después de la lluvia el mar después del mar el granizo y otra vez un tabaco triste ese cuarto y sus cuadros que faltan por terminar esta es mi versión del Padre Nuestro también inspirado en un colombiano el maestro también está por ahí Colombia presente Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el norteño Padre Nuestro de los tabacos y de los pasos Padre Nuestro que estás en la quinta posada de la luna en la casa de Luigi y en el Dirti Sánchez Padre Nuestro santificados sean tus destinos crueles y tu nombre ese nombre que nadie sabe ni dónde empieza ni dónde acaba Padre Nuestro que estás en la zona en las cárceles y en las celdas en los cuervos y en la carroña danos la paciencia para entender a la soledad Padre Nuestro venga a nosotros tu reino Padre Nuestro hágase tu reino en esa noche infinita venga a nosotros tu reino el reino de la noche infinita del llanto y del olvido el reino donde el amor no acaba los pintores no se mueren ni tampoco la poesía Padre Nuestro compárteme un trocito de tu dulzura para aguantar tu reino y acuérdate de que existo y no me dejes tan sola cuando tenga frío Padre Nuestro hágase su voluntad aunque a veces no le entienda aunque a veces tu voluntad me desmorone me deje vuelta a mierda Padre Nuestro a veces también siento que no eres nuestro ni mío ni de ellos que no te acordaste de nadie hoy día por eso estamos recitando poesía mientras los amigos pintan con colores invisibles que vos te fuiste a repartir cruces blancas en tu avión privado y te olvidaste de nosotros pero sin embargo te rezo y te pido que me vuelvas las manos largas larguísimas para poder seguir rezando y regálame un poquito de café o de morfina para aguantar las mañanas tristes Padre Nuestro que estás en el cielo lejano no dejes que mis hermanos se sigan muriendo Padre Padrecito no dejes que mi nombre coincida con el nombre de mi tumba y sigue dándome la bendición del norteño Padre Nuestro y santifique a toda esta gente que está aquí presente pero nunca a la policía y santifica santificado sea tu nombre en todos los poemas en todos los borrachos y en todos los que ya están muertos y déjame caer siempre en la tentación porque vos sabes que me gusta y líbrame de que se me acabe esta noche líbrame de que se me acaben los tabacos líbrame de que mis amigos dejen de pintar líbrame de la cocaína mal cortada y del chuchaki de mañana Padrecito líbrame de mis enemigos que son un nitrógeno y líbrame de mí mismo para dejar de hablar tanta pendejada cada vez que me dan un espacio y un silencio líbrame de volver a ser niña y de convertirme en vieja líbrame de vos mismo Padrecito y bendice también siempre en este orden que es lo más importante de mi vida a mi madre al whisky y otra vez al norteño y dame por favor el pan de cada día mientras oigo canciones de Led Zeppelin o de Julio Jaramillo o de esa señora maravillosa que estaba cantando aquí al frente mío hace un momento y dame más pan mientras lloro recordando a Leopoldo María Panero por favor y vos también sigue rezando Padre mío para que nunca se nos acabe ni el huiji ni la poesía amén amén pero así sin tilde tu poesía ¿cómo se puede definir? no creo que podríamos llamarle poesía todavía eso creo que todavía estoy aprendiendo a disparar palabras pero todavía no tengo el revolver adecuado entonces lo primero que tengo que empezar a hacer es a revolver pero con B grande o sea primero revolverme la cabeza y el corazón para empezar ya no a disparar sino a sacar la bandera de paz porque como yo siempre digo me llamo Victoria ya estoy en guerra pero quisiera estar en paz conmigo creo que la poesía es algo que me salva y me ayuda a calmar todos los fantasmas los demonios y las voces que son solo un eco de las cosas que no hay que oír de las paredes sucias de los rincones tristes de las telarañas olvidadas y de los cuadros que no se han pintado todavía ¿tu poesía tiene algo que ver o está inspirada en el maestro Luigi? he escrito cosas al respecto de los pintantes porque yo a mis amigos que pintan les digo pintantes con cariño porque de chiquita nunca sabía decir pintores decía pintantes y realmente conocerle a Luis de muchas maneras me ha cambiado la vida porque primero de él aprendí la humildad y que si es que el arte se acaba también el amor entonces ya no sé qué nos queda después y claro es ese señor canoso con ese pasito apagado y con esa mano triste pero que sin embargo siempre se levanta para darte un abrazo cuando llegas no sé él es como una alegría de vivir y como la alegría de no vivir al mismo tiempo yo creo que Luigi yo siempre le digo porque es Luis o sea yo siempre le digo que es la luz a la final por eso yo siempre le digo con vos nunca estoy feliz contigo siempre estoy feliz porque eres la fe y la luz andando Luisito vamos a finalizar con una de las tuyas dedicándole a Luigi a través de las no me des ya voy a decir algo que estoy escribiendo ahorita yo soy la hidra pero no necesito de esta cabeza ¿qué sentirán los soldados cuando pierden la guerra? no es que todos los perros vayan al cielo todos los perros saben que van a morir ya Vez Televisión